Por esa que emana del corazón de la conciencia indígena Pureza que emana del corazón de la conciencia indígena Enséñame a amar Enséñame a cuidar Enséñame a servir a los reinos de la naturaleza Enséñame a perdonar Enséñame a proteger Enséñame a vivir en unidad 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 Si, no, no, ya, a, o, caro, alto y tu, pará. Si, no, ya, a, o, caro, alto y tu, pará, alto y tu, pará, alto y tu, pará, alto y tu, pará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!